¿Alguna vez has sentido que se acerca un pero que está a punto de cambiar el rumbo de una conversación? El Señor empieza diciendo a la iglesia de Teatira, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Ese es un buen comienzo. Sin embargo, un gran pero surge en este mensaje. Los hermanos de la iglesia estaban tolerando una serie de pecados y mentiras en su medio. No tuvieron discernimiento para identificar lo que estaba pasando ni para confrontar a la persona que estaba provocando esta situación. Eso dio lugar a que las tinieblas fuesen tomando cada vez más ventaja en la iglesia hasta el punto de que el enemigo estaba haciendo auténticos estragos en ella. Querido amigo, ¿tienes áreas en tu vida en las que sabes que las cosas no van bien pero que aún así las dejas estar? ¿Cosas que sabes que no están bien pero que en el fondo prefieres no confrontar, ya sea en tu vida personal o en tu relación con los demás, porque sientes que no tienes poder para cambiarlas? Esta es la promesa que Jesús le hace a la iglesia de Teatira y que te hace a ti también. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre, y le daré la estrella de la mañana. Puede que en ocasiones sientas que no puedes cambiar las cosas, pero la verdad es que sí que puedes. Dios te ha dado autoridad como hijo de Dios. Él te da un cetro real de autoridad para que puedas lidiar contra todo aquello que se revela contra el conocimiento de Dios, tanto en tu vida como en tus relaciones, para que puedas deshacerlo completamente. Un día, de hecho, usarás esa misma autoridad para gobernar naciones como dice Jesús. Querido amigo, recupera el control en aquellas áreas en las que las tinieblas han tomado ventaja. Piensa en este día acerca de aquellas cosas que no están bien en tu vida y en tus relaciones y pídele al Señor en oración que te ayude a poner fin a todo ello. Jesús, que es la estrella resplandeciente de la mañana, está contigo para ayudarte. Eres un milagro.